La reforma protestante. El objetivo, conocer las causas de la ruptura y la unidad religiosa de Europa. La primera pregunta que surge, ¿qué es la reforma? La reforma fue una gran revolución religiosa que rompió con la unidad cristiana en Europa Occidental y creó al lado de la Iglesia Católica Romana otras confesiones cristianas conocidas como el nombre genérico de iglesias protestantes. Vamos a conocer sobre la Iglesia Luterana, Calvinismo, Ana Batista y Anglicanos, todos en el continente europeo. ¿Y cómo ésta? Influye en el cambio religioso, político y económico y social en este periodo. Durante gran parte del siglo XIV hay una creciente corrupción y secularización de parte de la Iglesia y que da la aparición de concepciones vinculadas con el humanismo, que defendía un acercamiento directo a Dios y hacía presente la necesidad de una reforma en la organización religiosa. Recuerden que el humanismo siempre fue un movimiento intelectual, literario, que iba de la mano del Renacimiento. Y estos estipulaban que debía haber una conexión directa con Dios. No debería haber una intervención o alguien que estuviera entre esa conexión, que en este caso era la Iglesia Católica. Y también ellos proponían un cambio en la reforma de la organización de la Iglesia. Todo esto por la corrupción que había de parte de los sacerdotes, de parte del Papa, en determinados cargos, el enriquecimiento que se estaba generando por parte de la Iglesia, y la secularización. O sea, alejándose del contexto central de los dogmas que estipulaba la Iglesia. Y siempre la base para el mundo católico fue la Biblia. Muchas veces se contraponía a lo que decían y hacían. Causas de la Reforma. Analizaremos tres causas, religiosas, intelectuales, políticas y económicas. Las causas religiosas, en el siglo XVI, ya la Iglesia se encontraba en una profunda crisis y decadencia. Principalmente por las riquezas materiales que ellos tenían y por la relajación de las costumbres por parte del clero. Había muchos cleros que ellos no tenían mucho estudio e ingresaban fácilmente a lo que era la labor eclesiástica. Por otra parte, tenemos las causas intelectuales. La difusión de la Biblia, que fue gracias a la imprenta, que masificó los textos y permitió que mucha gente tuviera acceso a ella. Generando un clima crítico, ya respecto a lo que es dogma de la Iglesia y lo que se estipulaba y lo que se hacía. Causas políticas y económicas. Durante la Edad Media se produjeron conflictos entre los papas y los gobernantes, las cuales fueron evidencia del resentimiento que se sentía o que sentían los reyes frente al poder de los papas. Cuando comienza a decaer el feudalismo a la Edad Media y viene un periodo de transición hasta llegar a la monarquía absoluta, el poder del papa se hace fuerte en los ámbitos políticos y esto muchas veces es mirado por parte de la nobleza con malos ojos, ya de la intervención de la Iglesia en los asuntos políticos. El negocio de la indulgencia. En el año 1511, Lutero fue enviado a Roma, quedando muy escandalizado por el lujo y la inmoralidad de la corte papal y del alto clero. Martín Lutero era un fraile perteneciente a la Iglesia católica y era una de las formas o requisitos que ellos tenían de que una vez en la vida tenían que ir a Roma. Pero lo que Martín Lutero había aprendido era muy diferente a lo que se observaba en Roma. La riqueza se contraponía a lo que era una vida sin lujos. Eso fue un cambio de mentalidad en Martín Lutero. Veamos qué pasa en este periodo. El papa León X decidió demoler la Basílica Celestina en Roma y construir una nueva, lo que se conoce como la Basílica de San Pedro. Pero no teniendo dinero, él siguió con la construcción y el dinero iba a surgir de las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Era la venta del pecado temporal. Se llama indulgencia a la facultad dada a los fieles de redimirse mediante una pantiosa limosna de la penitencia en que habían incurrido por sus pecados. O sea, un cierto pecado pagaban para librarse temporalmente. También ellos vendían la cuaresma, cierto pecado, porque la gente le permitían comer carne, pero si tú pagabas ciertos tributos, no era pecado grave. La iglesia podía intervenir por ti. Y esto se fue dando contrario a lo que se estipulaba en los dogmas de la iglesia. Lutero no renegaba la sumisión al papa, sin embargo, atacaba a los dogmas. Proclamaba que el evangelio debía ser la única ley que la salvase, salvarse. Bastaba con tener fe en Jesucristo y que las obras, ayunos y mortificaciones no servían de nada. Tampoco la mediación de la iglesia. Cuando sumías cuenta, Martín Lutero decía que nosotros éramos salvos por la fe, no por las obras. Y que no existía una mediación entre Dios y el hombre a través de la iglesia, que la conexión debía ser directa. Estos dos conceptos fueron bases para la reforma. Bueno, el asunto de la indulgencia desató la indignación de Lutero, quien fijó en la puerta de las 95 tesis, más conocida como la tesis de Wittenberg, donde impugnaba la venta de esta indulgencia. Lutero persiguió sus ataques en los años siguientes contra todo el sistema de gobierno y la creencia de la iglesia, lo que carrió que el Papa los comulgara, o sea, los sacara de su cargo. La ruptura con el papado fue desde entonces definitiva en el año 1520. Recordemos que en el año 1517, Martín Lutero coloca las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg.